hola y bienvenidos vamos a hacer en este vídeo el comentario de la obra de las meninas de diego velázquez empezamos con los datos básicos que incluimos en esta ficha técnica pasamos ya al siguiente punto donde haremos la descripción y análisis de los elementos que encontramos en esta obra ante nuestra mirada se nos muestra un cuadro con una serie de figuras dispuestas en la parte inferior de la composición la infanta margarita es el centro de todas ellas una niña que contaba unos cinco años de edad cuando se pintó este cuadro es el punto en el que convergen las diagonales que dibujan el resto de los personajes y que se proyectan desde la infanta hasta el espejo y la puerta del fondo la niña es el centro de un grupo que en primer término está formado por dos damas un enano y una enana un perro mastín que está tumbado en el suelo tras ellos ya a la derecha del espectador una pareja formada por un hombre un guarda damas y una mujer que era mariana de ulloa persona encargada del cuidado de la infanta en nuestra izquierda vemos la figura de velázquez que está pintando un cuadro y en último término al fondo aparece josé nieto aposentador de palacio la escena se sitúa en una estancia del antiguo alcázar de madrid donde el pintor sevillano tenía su taller estaba decorada con cuadros en su mayoría copias de cuadros de rubens en la pared del fondo se intuyen a la izquierda minerva y aracne copia de un rubens y a la izquierda apolo vencedor de pan de un original de jordaens inicialmente este cuadro constaba como el cuadro de la familia de felipe cuarto pero en 1843 madrazo le dio el nombre de las meninas palabra de origen portugués que significa dama de honor y justo partiendo de su título tenemos la primera cuestión de controversia cuál es el tema del cuadro es un retrato colectivo es un autorretrato con personajes del pintor en plena actividad es un alarde de juego de espejos conociendo ya la obra de velázquez la respuesta a esta pregunta puede ser la más inesperada unos piensan que se trata de la intromisión casual de la infanta y su séquito en las estancias en las que el pintor realizaba el cuadro de los reyes otros se inclinan a pensar que es el pintor que está retratando una escena de la infanta y son los reyes los que han entrado en la estancia el hecho claro es que la composición está formada por 11 personajes que aparecen en el propio cuadro más el perro configurando una escena que se nos presenta como espontánea otros elementos que vertebran la obra son el espejo y la puerta que aportan una gran profundidad a la escena el primero refleja algo que está fuera del espacio pictórico y el segundo amplía el espacio visual por su parte el lienzo en el que velázquez está pintando ocupa un espacio considerable dentro del conjunto de la obra las formas rectangulares de las ventanas y puertas se equilibran con los movimientos de los personajes vamos a pasar a un elemento primordial que es la captación de la luz dos focos para empezar iluminan la estancia donde se desarrolla la escena el primero incide sobre las figuras de primer plano el otro es la puerta abierta al fondo también hay una ventana en segundo término que ilumina cierta zona intermedia todo ello da lugar a planos superpuestos intercalados de luz y de penumbra que ayudan a crear la ilusión del espacio la paleta de color se basa en grises ocres tierras en los que destacan algunos puntos amarillos negros y rojos además de la blancura de los rostros obtiene además calidades de madera de ropajes de cabellos de un realismo extraordinario utiliza indistintamente una pincelada larga y fluida con otra corta y precisa que utiliza para perfilar los detalles de los vestidos de los tocados de los encajes la falta de definición en la pincelada aumenta a medida que nos alejamos del primer término y nos vamos hacia el fondo pasamos ahora a hacer un comentario en base a todos estos elementos que hemos ido analizando velázquez es un pintor de reconocido prestigio en el momento que pinta esta obra es pintor de corte del rey felipe cuarto y su obra es muy extensa y valorada es un pintor barroco que en pleno siglo de oro representa esta escena de familia eligiendo un momento fugaz y anecdótico y es la visita de según interpretemos la infanta y su séquito cuando el pintor está pintando a los reyes o de los reyes cuando el pintor está pintando a la infanta y su séquito ese instante fugaz o fotográfico se representa en la menina que ofrece la jarrita de agua o el bufón que coloca el pie sobre el perro elemento muy característico del barroco esa intención de captar un momento fugaz le gusta jugar con el ilusionismo en la pintura y juega con la realidad y la ficción nosotros que somos los espectadores y observamos el cuadro de repente por la magia de la pintura nos convertimos en el objeto de observación de las figuras del cuadro son ellas las que nos observan de esta manera junto a los reyes retratados en el espejo pasamos a compartir la misma estancia con los personajes del cuadro nuestro espacio queda integrado en él este recurso no es nuevo y ya lo había utilizado en su época sevillana en el cuadro de cristo en casa de marta y maría como vemos el espejo es clave en esta obra y parece que lo tomó de una obra de van eyck el matrimonio arnolfini que por entonces formaba parte de la colección de palacio también lo utilizó en su cuadro de venus que nos mira a través de su espejo pero con el de las meninas ha llegado al máximo en cuanto al ilusionismo si reconstruimos las perspectivas el espejo también podría reflejar el lienzo que está pintando velázquez en relación a los cuadros que se ven en la pared del fondo podemos decir que son de tema mitológico y algunos han visto en ellos un significado que podría ser la obediencia que se debe a los reyes y el castigo que conlleva no cumplir con esto tenemos que señalar el hecho extraordinario y muy original de que el pintor se represente a sí mismo ejercitando su oficio en el propio cuadro esto parece que está ligado a la reivindicación de velázquez de la condición de la pintura como arte liberal y aún más cuando velázquez pintó la cruz de santiago sobre su pecho cuando fue reconocido como caballero de la orden de santiago es decir un pintor puede alcanzar una alta dignidad y ser considerado socialmente relevante y con todo quizá el espacio es el elemento más logrado del cuadro velázquez ha conseguido pintar el aire la atmósfera tan alelada por tantos pintores como conclusión podemos decir que nos encontramos no sólo ante la obra más importante de velázquez sino ante una de las de mayor trascendencia de la pintura española y universal es una obra maestra de la historia de la pintura occidental supuso un hito en la historia del arte que influirá en muchos pintores posteriores algunos como picasso han hecho incluso reinterpretaciones de esta obra según su propia perspectiva terminamos con esto este comentario sobre una obra de la que se podría decir muchísimo gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el próximo hasta pronto